Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a vivir desde los Estados Unidos Hoy vas a vivir desde los Estados Unidos ¡Gracias!